Nuevos problemas legales se vienen a Alfredo Adame, quien ahora deberá cumplir con 12 horas de arresto por una orden de juez sobre el caso de su expareja Diana Golden. De acuerdo al abogado representante de la actriz, Adame habría incumplido de manera ilegal al no publicar en por lo menos dos medios de comunicación la sentencia que se le fue impuesta tras perder el juicio por daño moral contra su expareja. Alfredo debía realizar una indemnización económica de 30 mil pesos y publicar la sentencia en los mismos medios donde estuvo atacando a Diana, la cual ha dejado de lado, cumpliendo solamente con el pago económico.